La decimosexta edición del tradicional clásico del charro. Participan en el clásico del charro 2016 con el número 1 Olactun de cuadra gama Rubén Escalona. Número 2 Harrison de cuadra Tony T. José Ambrosio. Número 3 Daji de cuadra San Jorge Javier Matías Baraja. Número 4 Tokyo Cat de cuadra M. Julio César Rock. Número 5 Game Stone de cuadra Real del Trébol Alfredo Barajas. Número 6 Epifanio de cuadra San Jorge José Ortega. Número 7 Mi Compadrito de cuadra Pigudi Amadeo Pérez. Número 8 Ferrol del Rancho Las Amazonas Daniel Santiago. La gira inmediato con Harrison por el riel Olactun en el cuartocito se coloca Tokyo Cat. Seguida del número 5 Game Stone. Por el lado exterior avanza Epifanio Ferrol y queda al fondo Mi Compadrito. Está mordeando la curva final. Al primer lugar Olactun. Un cuello de diferencia sobre Daji de color rojo. Harrison está en la tercera posición. Van a concluir la curva. Se enlazan en gran duelo de poder a poder Olactun y Daji. Entran a la recta final Olactun y Daji. Viene cerrando fuerte Ferrol de color oro por el lado exterior. Harrison está en cuarto y en el quinto está avanzando Epifanio. A 150 metros del alambre. Se defiende Olactun. Está adelante Olactun con Rubén Escalona. Olactun va aguantando. Ataca Ferrol por el lado exterior. Es Olactun conquistando el Clásico del Charro. Ferrol en segundo. Daji tercero. ¡Así llegan! Conquistando la decimosexta edición del Clásico del Charro. En el círculo de ganadores número 1 Olactun. Entero colorado de 6 años. Criado en Estados Unidos. Olactun pertenece a la cuadra Gama. Entrena Antonio Silva Olvera. Fue montado por Rubén Escalona.